¡Chicos, vengan rápido! La diversión va a comenzar y no quiero que se pierdan ni un minuto de todas las sorpresas que tenemos hoy. ¡Sí! Iremos de pesca, comeremos una deliciosa pasta, conoceremos al hipopótamo y haremos un increíble experimento. ¡Esto es Súper Genios! ¡Chicos, buenas noticias! Llegó la hora de pintar con divertidos colores. En pantalla estamos viendo un parque, pero para que se vea mucho más bonito hay que ponerle color. Así que comencemos. ¿Qué color le pondrían a los asientos? ¡Claro! Color marrón porque son de madera. Por allá está un vendedor de globos. Vamos a pintar los globos de muchos colores. Uno de amarillo, otro de rojo. A ver, ¿qué color les gusta? Usemos el azul y este otro lo podemos pintar de morado. ¡Qué bonitos se ven! ¡Miren toda esa grama! ¿Qué color podemos utilizar para la grama? ¡Muy bien! El color verde. Por allá está una fuente muy bonita. ¿De qué color la podemos pintar? Para el agua, usemos el azul. Y para la fuente, usemos un color alegre. ¿Cuál quieren? ¡El naranja! ¡Me gusta! ¡Muy bien! Quedó tan lindo nuestro parque que ahora me provocó oír. ¿Y a ustedes? Chicos, les presento al señor Hipo. ¿Cómo dicen? ¿Que tiene hambre? Yo también creo. Pero mientras voy a buscarle comida, vamos a conocer más de los hipopótamos. En el mundo podemos encontrar muchísimos animales, animalitos y animalotes. Como por ejemplo, el hipopótamo. Un mamífero de gran tamaño que pesa entre 2.600 y 3.500 kilos. Su nombre viene del griego hipopótamo, que significa caballo de río. Los hipopótamos son originarios de África. Ahí los podemos encontrar en lagos, ríos y praderas. Sus patas son cortas y robustas y su cuerpo es muy suave. Las orejas, los ojos y la nariz están ubicados en la parte superior de la cabeza y les permite ver, oír y respirar aún estando sumergidos. Los hipopótamos pasan la mayor parte del día en el agua. Son tan grandes y pesados que pueden caminar fácilmente en el fondo de ríos y lagos. Además, pueden durar más de 5 minutos sin salir a respirar. A pesar de que sus colmillos son enormes, esos animales son vegetarianos. ¡Como lo oyen! Solo se alimentan de hierbas y cada vez que abren la boca, dejan ver una enorme mordida de hasta un metro de largo. Definitivamente, su boca abierta es muy grande. Pero ellos no solo abren la boca para comer. A veces también dan grandes bostezos y no porque tengan sueño. Lo hacen para mostrar sus grandes y poderosos colmillos cuando se sienten amenazados. Aunque son enormes, son capaces de correr bastante rápido cuando se trata de defender a sus crías o de huir de algún peligro. Pero hay algo que los hipopótamos jamás pueden hacer. Y es saltar. Ya que pesan demasiado y sus rodillas no están preparadas para impulsarse hacia arriba. Y del calor de las praderas, pasamos al frío de las montañas cubiertas de nieve para practicar un deporte muy divertido llamado snowboarding. El snowboarding o tabla sobre nieve es un deporte extremo que se practica en invierno, montado sobre una tabla que se desliza sobre una pendiente cubierta de nieve. ¿Pero sabían que al principio este deporte se llamaba snurfer? El nombre fue idea de un ingeniero quien inventó un juguete para sus hijas uniendo dos esquís y atándolos a una cuerda. Se le ocurrió llamarlo snurfer porque con su invento se podía surfear en la nieve. ¡Qué ocurrente! Existen varias modalidades de competencia con el snowboard. Las más populares son el freestyle, que significa estilo libre y consiste en hacer trucos, piruetas, saltos y tirabuzones. ¡Este estilo suena genial! Y otra modalidad increíble es el big air, o salto grande, que consiste en hacer varios intentos de un solo salto gigante en el que los deportistas tratan de hacer sus mejores acrobacias mientras están en el aire. Para practicar este deporte, debes usar una ropa adecuada que te proteja del frío y también de algunas posibles caídas. Lleva siempre pantalones largos, chamarras, guantes, gorro y, por supuesto, un casco. Una buena noticia es que existen tablas especialmente diseñadas para chicos. Son mucho más pequeñas que las que usan los adultos y de un material más liviano. Lo mejor del snowboarding es que te diviertes muchísimo al mismo tiempo que practicas un deporte increíble. Si estás interesado en montarte sobre una tabla y vivir esta aventura, te recomiendo que lo hagas en compañía de un adulto. Si algún día lo haces, diviértete mucho y luego me cuentas. Chicos, ¿qué les parece si jugamos al laberinto? ¿Vieron a ese increíble chef? Él está muy preocupado porque no sabe qué camino tomar para llegar hasta el plato de pasta. ¿Pueden ayudarlo? ¿Será por el camino número uno, por el número dos o por el número tres? ¿Ya tienen la respuesta? ¡Muy bien! El camino que lleva al chef hasta su plato de pasta es el número dos. Muchas gracias por ayudar a nuestro chef. Chicos, ¿qué hora es? ¡Claro! ¡Hora de comer! Y yo estoy muy antojada de probar una rica pasta. ¡Mamma mía! No hay quien se resista a un delicioso plato de pasta. Corta, larga, en forma de caracol, de plumitas y hasta de letras, este alimento es uno de los favoritos de grandes y chicos. ¿Pero de qué está hecha la pasta? La pasta está hecha de una masa que contiene principalmente harina mezclada con agua, sal y huevo. En el año 1400, la pasta en Italia se llamaba lasaña. Después nacieron los fidelis, que eran hilos de pasta con forma cilíndrica. En el año 1800, le cambiaron el nombre y pasaron a ser conocidos como vermicelli, que es una de las pastas más populares en todo el mundo. ¿Saben? La larguita que todos enrollamos en el tenedor para luego disfrutarla. También existen las pastas rellenas como los ravioli que son en forma de cuadrado y los tortellini con forma de rollito. Sus rellenos pueden ser de carne, queso parmesano o cualquier otro ingrediente, pero todos son muy ricos. ¡Mmm! Lo mejor de la pasta es que es una comida muy fácil de hacer. Solo se debe poner a hervir el agua, agregarla y esperar pocos minutos para luego disfrutar de este suculento plato. Por favor, si algún día quieres convertirte en un chef italiano, ten en cuenta que debes pedir ayuda a cualquier adulto. Son muchas las opciones que tienes para colocar sobre tu pasta. Existe una salsa muy popular llamada boloñesa. Es espesa, de color rojo y está hecha con tomates y carne. También está la carbonara, una salsa blanca que lleva huevos, crema de leche y queso. Pero como tú eres muy creativo, puedes ponerle lo que quieras. No hay límites para disfrutar en familia de esta comida fácil, práctica y muy deliciosa. ¡Mmm! La pasta es una comida típica de Italia. Por eso quiero preguntarles, ¿cuál de estas tres banderas es la de Italia? ¿La número uno? ¿La número dos? ¿O la número tres? ¿Saben cuándo tendremos la respuesta? ¡Al regreso! Así que los espero en pocos minutos con mucha más diversión aquí en Super Genios. La diversión continúa y de inmediato vamos a conocer la respuesta de nuestra trivia que decía así. ¿Cuál de estas tres banderas es la de Italia? ¿La número uno? ¿La número dos? ¿O la número tres? La primera bandera es de Singapur, la segunda bandera es de Panamá y la número tres es la bandera de Italia que tiene tres franjas verticales de colores verde, blanco y rojo. ¡Mamma mía! ¡Lo lograron! ¿A quiénes de ustedes les gusta contar? Pues a la cuenta de uno, dos y tres comienza un nuevo reto matemático. En el acuario hay cinco peces color rojo, tres peces azules y cuatro peces multicolor. ¿Ya los vieron? Ahora cuenten muy bien y díganme, en total, ¿cuántos peces hay dentro del acuario? Recuerden que son cinco rojos, tres azules y cuatro de varios colores. ¿Listos con la respuesta? ¡Correcto! En total hay doce peces porque cinco más tres más cuatro da un total de doce. ¿Cómo? ¿Dos peces amarillos peleando por un gusano? ¡Este gusano es mío! ¡Yo no lo vi primero! ¡No! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Oye! ¡Qué rico está! ¡Sabe espagueti! ¡Mmm! ¡Mmm! A ver, tengo la caña, el anzuelo, la carnada ¡y listo! ¡Ahora sí nos podemos ir a pescar! ¿Me acompañan? ¡Mmm! 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 La pesca es una actividad que consiste en sacar un pescado o cualquier otro organismo del agua con la ayuda de un objeto como una red o una caña de pescar. Cualquier persona puede pescar, incluso tú, supergenio. Solo necesitas tener muchas ganas de divertirte, paciencia, la compañía de un adulto y, por supuesto, un equipo especial compuesto principalmente por la caña de pescar, el anzuelo y la carnada. ¡Mmm! Pescar no es sencillo, pero tampoco es difícil. Con un poco de práctica y buenos consejos, muy rápido conseguirás atrapar un gran pez. Lo primero que deben hacer es elegir un buen estanque. Busca uno en el que haya muchos pececitos. Eso aumentará tus posibilidades de pescar uno. Agarra tu caña de pescar con su anzuelo, la carnada y lánzala con fuerza para que llegue a una gran distancia. Ahora es el momento de ser paciente. Quédate tranquilo hasta que sientas un pequeño tirón. Eso significa que seguramente un pez ya está en tu caña. Comienza a recoger la caña. Si te cuesta un poco, pide la ayuda a un adulto. ¡Sorpresa! Cuando llegue hasta ti tendrás tu premio. ¡Un pez! Eso significa que ya eres oficialmente un pescador. Consejo. Luego de pescar, practica la liberación. Libera al pez con mucho cuidado y devuélvelo a su estanque. Y muy importante, antes de regresar a casa, deja el lugar limpio para que otros supergenios puedan disfrutar tanto como tú. Pescar es una forma fantástica de pasar el tiempo libre y de estar en contacto con nuestra bella naturaleza. ¡Creo que tapé uno! Y al parecer es muy grande. Mejor sigo intentando. El ejercicio es muy importante para nuestra salud y para sentirnos muy bien. Y uno que no puede faltar en nuestro entrenamiento es el estiramiento. ¡Vamos a estirarnos! Primero, estiramos nuestras piernas y manteniendo el equilibrio, bajamos poco a poco. poco a poco. Subimos, bajamos. ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! Con las piernas deshidadas, extendemos nuestros brazos como si fuéramos a dar un gran abrazo. Y bajamos. Apoyamos nuestras manos y estiramos el cuerpo. ¡Eso es! Nos quedamos de pie, juntamos nuestras palmas y subimos una pierna. ¡Vamos! Estiren bien las piernas. Y finalizamos con un gran aplauso. ¡Bravo! Supergenios, necesitamos mucha concentración para resolver el siguiente superreto de la era prehistórica. La idea es encontrar el nombre de tres dinosaurios dentro de un montón de letras revueltas. El primer dinosaurio que buscaremos será el velociraptor. ¿Ya lo vieron? ¡Ahí está! ¡Muy bien! Ahora, encontremos al tiranosaurio. ¡Aquí está! Justo en el lado izquierdo. Y por último, buscaremos al iguanodón. ¡Vean! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Qué divertido estuvo este superreto! Y seguimos en el mundo jurásico para conocer un dinosaurio increíble que se llamaba Kentrosaurus. Su nombre proviene del griego Kentrón, que significa púa, y Saurus, que significa lagarto. Estas grandes criaturas vivieron hace 152 millones de años. Su pequeña cabeza siempre estaba cerca del suelo. Caminaba sobre cuatro robustas patas que le servían para soportar su pesado cuerpo. El Kentrosaurus era bastante grande. Medía alrededor de cuatro metros de largo y pesaba unos 320 kilogramos. Definitivamente era enorme y pesado. Su cola se podía mover con mucha fuerza de un lado a otro. Y también estaba llena de espinas de principio a fin, siendo las dos últimas muy grandes. Gracias a ellas, sus enemigos siempre se mantenían alejados. Sin embargo, el Kentrosaurus no era invencible. Tenía tres zonas de su cuerpo libres de espinas. El cuello, el abdomen y las patas. Ahora tengo para ustedes una súper trivia animal. Escuchen bien la pregunta. ¿Cuál de estos animales no es un mamífero? ¿El perro? ¿El delfín? ¿O el cocodrilo? Yo sé que ustedes tienen la respuesta, pero tranquilos, me la darán al regreso. Nos vemos en pocos minutos, mis supergenios. Supergenios, ¿cómo les fue con la trivia animal que teníamos pendiente? ¿Ya tienen la respuesta? Muy bien. Entonces, vamos a recordar la pregunta. ¿Cuál de estos animales no es un mamífero? ¿El perro? ¿El delfín? ¿O el cocodrilo? La respuesta es el cocodrilo. El cocodrilo es el único que no es mamífero. Él es un reptil de sangre fría con el cuerpo cubierto de escamas. Hoy vamos a jugar con nuestros súper amigos, Linda, Beto, Freddy y Tina. En pantalla estamos viendo unas tarjetas con las fotos de nuestros súper amigos. Las vamos a observar durante unos segundos y luego las tarjetas se van a voltear. Es aquí donde deben demostrar todo el poder de su buena memoria consiguiendo las parejas de cada uno. ¿Listos para conseguir las parejas súper genios? Vamos a ver. Ahí está la pareja de Linda. Aquí estaba el otro Beto. Miren, estas son las dos tarjetas donde estaba Freddy. Y por último, aquí están las dos tarjetas de la traviesa Tina. Muchas gracias por jugar conmigo. Son lo máximo súper genios. Chicos, los invito a convertirse en grandes científicos y a divertirnos muchísimo con un nuevo experimento. Recuerden siempre llamar a papá o mamá para que los ayuden a realizarlo. No lo hagan solos. Hoy haremos humo con hielo seco. El hielo seco es muy parecido al que hay en nuestras neveras, con la diferencia que por ser seco no deja humedad. Súper genios, les cuento que este experimento se utiliza muchísimo en el cine, ya que con él se puede conseguir un efecto de pócima mágica. El procedimiento es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es colocar un trozo de hielo seco en un recipiente de vidrio y luego, poco a poco, echar agua dentro del recipiente. Para que sea más divertido, puedes ponerle colorante rojo o de cualquier color que elijas al agua y en pocos segundos tendrás un efecto increíble como de pócima mágica. ¡Tarán! Mis supergenios, vamos a jugar con figuras geométricas. De un lado de la pantalla estamos viendo un trozo de pastel, un regalo, una dona y una ventana. Todos estos dibujos tienen forma de alguna figura geométrica. Su misión será identificar cuál es la figura geométrica de las que están abajo que corresponde a cada dibujo. ¡Vamos, mis supergenios! ¡Ustedes pueden lograrlo! ¿Están listos? ¡Muy bien! El regalo tiene forma de cuadrado, la ventana tiene forma de rectángulo, el trozo de pastel es muy parecido a un triángulo y la dona sin duda es un círculo. ¡Lo lograron! Chicos, si les digo música, color y fantasía, ¿en qué piensan? ¡Claro! En una de las celebraciones más divertidas, ¡el carnaval! El carnaval se celebra de muchas maneras, pero en todas siempre podrán ver una fiesta llena de máscaras, disfraces, carrozas, desfiles, reyes, reinas y baile. Uno de los carnavales más populares del mundo entero es el de Río de Janeiro. Durante esa época podrás ver a muchísimas personas disfrutando en la calle al ritmo de la zamba. Además, cada año las mejores escuelas de baile se reúnen en el famoso zambódromo para disfrutar en un increíble espectáculo que incluye entre 3.000 y 5.000 bailarines. Otros carnavales internacionalmente famosos son los de Barranquilla en Colombia, Oruro en Bolivia, Veracruz y Mazatlán en México y, por supuesto, los carnavales de Venecia en Italia. El carnaval veneciano está dedicado principalmente a los niños. Saltimbanquis, payasos y arlequines son los encargados de alegrar a los más pequeños durante 10 días donde las máscaras son el elemento más importante de este divertido carnaval. En esta época del año todo es colorido y alegre y lo que más emociona a los supergenios es poder disfrazarse de sus personajes favoritos, de divertidos animales y hasta de increíbles superhéroes. Otra opción para un disfraz más rápido y sencillo es hacernos un importante maquillaje o busca una máscara muy llamativa. Todo es válido en esta celebración. Alegría, disfraces, colores, pinturas, máscaras, bailes, canciones y mucha diversión forman parte de la fiesta más divertida ¡el carnaval! Y al ritmo de la samba me despido de ustedes pero los espero muy pronto en un próximo programa donde todos juntos seguiremos demostrando que somos los mejores supergenios. ¡Chao! 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 ¡Chao!